Como cada miércoles de nominación, los famosos fueron llamados por el jefe para decir a quién iban a nominar, llamó a cada uno al confesionario. Se vio que la votación estuvo bastante pareja para un participante en especial, pero antes pasó algo importantísimo y fue que en horas de la tarde, Isabela Santiago y su grupo Galáctico se hicieron señas, se pusieron de acuerdo para votar por una persona, hicieron complot. Y como ustedes saben, las estrategias y el complot está prohibido dentro de la Casa de los Famosos. Antes de Cristina decir quién era el nominado, obviamente se refirió a los participantes y les advirtió que ese complot no se podía hacer. Así que dijo que los votos de los cuatro galácticos de Marta, de Isabel, de Julián Trujillo y por supuesto de Mafe Walker estaban anulados todo esto por complot. Una de las que salió a negar las cosas fue Marta, pero Cristina le dijo que habían cámaras por toda la casa y que no había manera de que ella se pudiera negar de lo que estaba pasando. Lo cierto es que sabemos que al jefe no le gusta para nada esto. En una ocasión también fue la oportunidad para que le anulara los votos a todo el Team Papilla cuando decidieron nominar a Mafe Walker. Ahora le tocó a Isabela Santiago, a Mafe Walker y a Julián junto con Marta y Isabel Bolaños que fueran anulados. Pero eso sí, esa votación no le sirvió de nada porque de igual manera el resultado iba a ser el mismo. ¿Qué opinan ustedes?